Hola, soy Douglas Marparica desde la unidad educativa Simón Bolívar 29 de marzo. Hoy les vengo a hablar sobre el Paseo Colón, ahora llamado Paseo de la Cruz y el Mar. Está ubicado al norte de Puerto la Cruz. Fue inaugurado el 3 de mayo de 1967. El paseo tiene hoy en día una amplia avenida y un amplio espacio peatonal. En este espacio se ubican los tradicionales artesanos. El Paseo de la Cruz y el Mar es un lugar de referencia obligada para todos los turistas que visitan la ciudad. Además de la famosa cruz del lugar, también resulta un monumento particular, el cual resalta, es un pirata, donde los turistas suelen guardar un recuerdo fotográfico de su estadía y paso por allí. No te olvides de visitar este maravilloso lugar en Puerto la Cruz. Chao.